Se me da extrañarte Ni por si te diera un ataque de fe Ni por si descubres que yo te hacía bien Se me da la vida si estoy pegado a ti Lloro por mí mismo porque en tu piel morí Desesperado, casi hecho leños Desesperado y de cara a la pared Desesperado, con pesadumbre Desesperado, de volver y no volver Si me da una asfixia es que al aire renuncié Y todo lo que hice fue amar a una mujer Y por si más tarde te ataque el corazón Si quieres verme, avisa por favor Desesperado, casi hecho leños Desesperado, de cara a la pared Desesperado, con pesadumbre Desesperado, de volver y no volver Por si descubres que yo te hacía bien Por si descubres que yo te hacía bien Desesperado, casi hecho leños Desesperado, de volver y no volver Desesperado, y de cara a la pared Por si te diera un ataque de fe Por si descubres que yo te hacía bien Gracias por ver el video